hoy 6 de junio y volvemos con los vídeos ayer domingo estuvimos en familia grabé claro ahí lo verán vamos a votar me encontré con unas primas que no veía hace tiempo y también lo van a ver dentro un ratito hoy lunes sólo estamos en casa con mayra porque su día libre se acuerdan del drone que les dije ahora está en la tienda y aquí está el phantom 4 y el phantom 3 y sólo el phantom 3 el estándar está 399 en las elecciones nos encontramos todo tipo de personas y me encontré con la familia que vive en west virginia ellos son todos en west virginia y de vez en cuando lo vemos pero hoy en día de las elecciones no esperaba encontrármelos saludos saludos ahí está el chorro anaranjado él sí siendo mexicano domingo familiar y hoy tenemos la visita de mis primos que está jemmy joffrey patty alex y sus dos hijas vamos a estar aquí vamos a pasar la tarde con familia justo acaba de llegar ahí acaba de llegar aquí el político número uno y su representante ya está 2 2 1 2 3 1 2 5 5 6 7 7 8 8 9